¡Ey! 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 Para olvidar tu querer me negrita Para dejarme de amar en mi vida ¡Esnit! Gente, fin de semana y como siempre En Discoateca Catedral La mejor música, que viva la patria, que viva la libertad ¿Libertad? ¡Claro que sí! Agrupación de Huancayo Libertad, la mejor música En el Cerro de Pasco y de Huancayo ¿Dónde? Discoteca, Caterral Ya me voy por siempre, para siempre Para el sol de tu mar y cara Y ya que tanto me aborrece Tal vez nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre Para el sol de tu mar y cara Y ya que tanto me aborrece Tal vez nunca me has querido Ahora sí, un solo pie, un solo pie Ahora, ahora Chacatá, chacatá, chacatá Y ya verás Que todo lo que haces en tu mar y cara Así es Y sentirás como duele el alma Cuando se marchita sangre de agonía Otra vez Y ya verás Que todo lo que haces en tu mar y cara Y sentirás como duele el alma Cuando se marchita sangre de agonía ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡FabANGANA! ¡Así! ¡Jajajaja! Así morena Cómo no voy a sufrir Cómo no voy a llorar Linda palomita blanca Mi amor por ti está sufriendo Porque en París yo suele cambiar Si sabe amar también lo olvidar No existe tiempo para forrar Dime en su amor Tu dulce mirar Quiero olvidar No puedo más Vicky, tengo el CD, gracias Me han regalado, que conseja Del Grupo Libertad de Huancayo Mi estimado, nombre completo Y usted es, ¿qué parte del grupo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos? Cerro de Pasco Soy Joni Rodríguez La voz y el director del Grupo Libertad Que estamos viniendo a esta ciudad Para poder promocionar Nuestro primer material discográfico Llamado Promesa Venimos desde la incontrastable ciudad de Huancayo A este extraordinario lugar Como es Cerro de Pasco Y específicamente aquí en la Catedral La queremos romper Y queremos que sea una noche inolvidable Ahora yo veo acá que dice A veces sin tu amor Adiós mi vida Aquí hay una canción que me encanta, Dicky Nostalgia Me mueve el cucharón Me encanta esta canción Mi estimado, ¿de aquí a dónde se van? ¿Algunas presentaciones que tengas más adelante? Sí, nosotros trabajamos en la ciudad de Huancayo Estamos los fines de semana Pero estamos viajando esporádicamente a distintos lugares del país Estamos la próxima semana nos vamos a Oxapampa El día 6 estamos en Oxapampa El 14 estamos en Lima, en el Guairuro Con los chicos de Raíces Y el 16 estamos con Hualpahuajay En un Santiago espectacular En la ciudad capital En Canto Andino En Canto Andino, efectivamente Acá hará ambas Libertad hasta que la rompe La rompe Mi estimado, haga el cherry Aprovechemos Número para contratos Cualquier número para que ustedes puedan De pronto tener la presentación del Grupo Libertad Numeral 176060 Numeral 176060 Y estamos a su amplia disposición Mi amor, mi amor, quiero de ti ni de tu amor Aléjate Hoy, márchate ¡Vamos! Porque tú te vas Aléjate de mi vida ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Así, así, así! ¡Leo, Timaná! ¡Como goza! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste conmigo y aún me supe amar ¡Vamos! 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 Ya no olvidarla, solo recordarla Dove mi vida, amor ¡Eso! ¡Arriba! ¡Prico! Petacito de mi vida, le quiero tanto Petacito de mi vida, hay amor La piedacito de mi vida, te quiero tanto Que te quiero tanto, le quito de mi vida, hay amor Qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte con plenecir Mis ojos que son una eternidad Mis ojos que son una eternidad ¿Qué suene? ¡Gambia! ¡Oye, Moreno! ¡Ajá! Vamos a bailar a hacer lo de Pascua, a ver Eres como ninguna Un regalo del sol Bella como la luna Frágil como la flor Su piel con lo bocilla Sus labios como un coral Muy tardito en su luz Ya lo quisiera descargar Es en la pieza en la que vengo de bailar El sudor de su cuerpo En Bogotá, estoy cerca de mí es un peligro Arriba de su baile y suspiro Es en la pieza en la que vengo de bailar El sudor de su cuerpo En Bogotá, estoy cerca de mí es un peligro Arriba de su baile y suspiro Venga a vestir Venga a vestir Quiero sentirte entre mis brazos Toda mi vida Enamorarme las de ti Cada día Tengo así tu mirada Y en mi vida Anhelo el momento de hacerte mía Te quiero Te quiero Te quiero Ahí Eso Así se va Preciosa guanquita Cholita Serrán Bailemos mi guayla Con emoción Tu tierra Es bella Tu hermoso paisa Y el río Mantaro Es mi pasión Preciosa guanquita Cholita Serrán Bailemos mi guayla Con emoción Tu tierra Es bella Tu hermoso Paisa Y el río Mantaro Es mi pasión Este es mi guayla Bien nacional Ponca yo La cuna De mi nación Baila y cante Con más razón Rimeño Pero No cerrar No son Este es mi guayla Bien nacional Ponca yo La cuna De mi nación Baila y cante Con más razón Rimeño Pero No cerrar No son Así se baila Así se baila Ahora Y la dueña El santo Diki Las imágenes No me dejan engañar Pero acá estamos con Por decirlo así El integrante Más loco Más atrevido Más El integrante Más bailarín Hay un pasito Mi estimado Que tú has hecho Que es Así A ver Vamos a ver Ayuda Porque yo no sé La verdad En el carnaval Pero hay un pasito Que es la doble patada La doble patada ¿Cómo es la doble patada? Esa me encantó A ver A ver A ver Tú me dices Si lo hago bien ¿Ya? Más o menos Nada más Al caer Tienes que caer bien Ah pues Si yo caigo hermano Reboto No puedo Ah bueno Tú cuánto tiempo Ya llevas En la agrupación Cuánto tiempo llevas De músico Cinco años Cinco años En la agrupación O cinco años De músico En la agrupación Cinco años Y más atrás Cinco años Desde Antes que entre libertad Y yo he visto Que tú tocas Todo tipo de Instrumentos De viento Todo eso Si Eso es lo que a uno Le gusta La pasión del arte Todos los vientos Me gusta Como te digo Apreciar Todos los vientos Que se están perdiendo Los instrumentos Autóctonos Sobre todo El Guajarapucro Que pronto también Lo va a estrenar El Yungor El Pincullo Muchos instrumentos De vientos Que son instrumentos Andinos Que se han perdido En el tiempo Así como ese instrumento Que la gente Le llama El Cacho El Cacho Lo dice Y acá Tu director Bueno El director De la agrupación Dice El que vende Cachos ¿Cómo se le dice? Guajarapuco 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 O sea El instrumento Guajarapuco ¿No es Cacho? No Pero al que toca Cacho Le dicen Cachista ¿Cómo le dicen? Cachista Bueno Otra La gente dice Cachero Diki Yo creo que A partir de ahora Voy a empezar a tocar Este Guajarapuco Guajarapuco O sea Que soy una basura Para esto Una vez más Para despedirnos Con la gente De la libertad Del grupo libertad Esa doble patada Que se me va a quedar Se me va a quedar Mira Uno A ver Dos Dos Uno Dos Tres Ahí está Hasta las patas Recuerdos Siempre Llevaré Pueblo Del Culcán Cuando te Entregue En mi Corazón Recuerdos Siempre Llevaré Pueblo Del Culcán Con Cargón Que Me Conducido Cuervo Su río Pantano ¿Qué sabes De este Amor? Sabes Que te Amor Con Pasión Parque De la Constitución Testigo De nuestro Amor Yo Te Llevaré Por siempre Un Pueblo Río Pantano ¿Qué sabes De este Amor? Sabes Que te Amor Con Pasión Parque De la Constitución Testigo De nuestro Amor Yo Te Llevaré Por siempre Vamos A ver Música Nostalgia Creía en el amor Que me curaste Te entregué mi juventud Y mi heretera Creía en el amor Que me curaste Te entregué mi juventud Mi vida en el terra Gracias Gracias De veras Por permitirme Estar Viva este hermoso El local La Catedral Siempre Que sigan los éxitos Somos Llevaré Duh Buen Tus ojos estaban llenos de amor, pero llorabas un fracaso Con qué nostalgia recuerdo el ayer, cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor, pero llorabas un fracaso Creía en el amor que me cubraste, te entregué mi juventud, mi vida eterna Creía en el amor que me cubraste, te entregué mi juventud, mi vida eterna